¿Vale la pena el titán luchador todavía para ligas altas con la invasión que hay de Doña Metralleta, Hulk y Bedweer? Te voy a explicar desde mi experiencia, yo tengo la posibilidad de que tengo patrocinio por el juego y me dan todas estas cosas nuevas Fíjate que las tengo aquí, incluso ya les subí los pilotos, no a todos pero sí a bastantes les he subido el piloto Yo te puedo decir que me quedo con el luchador por tres motivos importantísimos El primero, ya sé jugar con él, ridículo, pero cuando tú manejas algo muy bien, te vuelves muy bueno, ya sabes los tiempos, sabes qué hacer, cómo es la dinámica, la emboscada, etc. Eso te da un plus, hay gente que tiene luchador y hace unas cagadas que yo me impresiono y quizás es que no sabe usarlo El segundo motivo es que se adecua a lo que yo juego, a mi estilo de juego Yo juego es dominio o juego ofensiva de balizas y este bicho funciona muy bien en ofensiva y se defiende demasiado bien también en dominio El tercer motivo es que no pasa de moda La moda para mí es lo que está de meta, es una moda, de repente dura 5, 4 o 6 meses, depende de la moda Pero ya luego es nerfeada, ya este titán es lo que es, ya no va a haber sorpresas a menos que el juego se vuelva loco Más bien van a haber sorpresas positivas como cuando esto se volvió súper loco con la nave nueva que salió en ese momento Que nadie te mataba, etc. Bueno, más bien van a pasar esas sorpresas En cambio, con los titanes nuevos siempre va a haber esa sospecha de que le van a hacer un mega nerfeo A punto de que quizás queden obsoletos, ¿no? Te voy a explicar también otras cosas, cómo lo utilizo, por qué lo utilizo en el gameplay para que te lo vaciles Ah, ahorita lo estoy usando así, pero comúnmente le coloco dos cañones reactor Sí, aclaro eso para que te des cuenta por acá y le coloco uno de estos, no dos de estos Pero como estoy jugando con escopetas y estoy jugando dominio, lo estoy usando así Deja tu idea, tu plataforma, si quieres participar con un arma nueva, son de 350 metros Están muy buenas para ser sincero y son de anclaje ligero Voy a escoger 7 ganadores en este video y 2 van a ser, 2 entre los primeros comentarios, ¿sí? Los primeros comentarios, no el primero, entre los primeros comentarios voy a escoger 2 Y el resto, pues, de los otros comentarios Esto se acaba por allí el día martes o miércoles, así que tienes chance de participar Déjame allí tus datos claramente, por favor no te equivoques Ok, hay una pregunta por allí muy común, pinceladas, pinceladas, pinceladas Incluso en el canal pequeño que tengo, me preguntan, pero me dicen cómo utilizo a este titán luchador Y fíjate, hoy en día hay que entender cómo va funcionando la meta Y por lo que yo te aconsejo siempre, trata de tener un titán que no sea nuevo, ¿no? Ya sabemos que Doña Metralleta está sumamente chetado, sumamente fuerte, ¿sí? Es una bestia, eso ya lo sé yo, lo sabes tú, lo sabe Titimundi, ¿no? Pero lo que no sabes es que todo lo que he chetado, todo lo que parece una bestia, toda esa paja Siempre es mega nerfeado Y allí cuando viene el problema, ¿no? El problema del free-to-play Uf, me caí por mucho para acá Y pensé que el tipo me iba a meter un pepinazo brutal El que tenía la Gauss, ¿no? Entonces yo todavía sigo con mi humilde... ¿Cómo se llama? Mi humilde luchador Que siento que es el que me funciona, ¿no? No te puedo decir que es el mejor Porque en cuestión de ser mejor, es cuestión de cómo tú lo utilices también, ¿no? Pero siento que para mi ejemplo, me funciona muy bien Vamos a ver si le puedo dar este para que salte, perfecto, que salte otra vez Y que no sé dónde va a caer, ¿sabes qué va a caer aquí? No sé, bro O sea, está chido que utilices a Raven, bro Está chido, bro Pero no mames Este es error típico de la gente, ¿no? Ve y mata a alguien que tú sepas que vas a matar O sea, el Raven no tiene durabilidad, resistencia, puntos de defensa Por más que te engañas a armas chetadas, no... Así no se usa, ¿no? Bueno, entonces el luchador pasa a ser para mí El luchador, ojo, es la mejor opción Si tú eres free-to-play, es la mejor opción Free-to-play es la mejor opción Funciona bien de lejos, de cerca Es una bestia, en pocas palabras Ese titán es una bestia ¿Cómo lo estoy usando yo? Bueno, yo particularmente lo uso con las escopetas Bajara ¿Sí? Estas escopetas que fueron meta hace tiempo atrás La principal razón es que siento que funciona muy bien de cerca y de lejos Funciona mejor que las sónicas A mí me parece que sí ¿Sí? En lo personal me parece que sí, ¿no? Que funciona mejor que las sónicas Entonces, por eso es que las tengo equipadas Estoy usando dos módulos de Kaneda Reactor Desde siempre Para mí un titán es para destruir otros titanes No le veo un uso distinto ni nada por el estilo Sino hacerle presión a los titanes Fíjate que creo que hay un dúo aquí, ¿no? No mames, loco Hoy estoy usando full meta Te voy a ser sincero Me puse full meta Esta es mi cuenta Estoy haciendo las vainas de los pases No estoy jugando para divertirme En pocas palabras Estoy jugando para destrucción masiva Y hacer todo fácil y rápido, ¿no? Sin complicaciones No es que me salga por ahí un hackeroso Y yo diría Ay, me mató Y ya sabemos que la meta te da ventaja, ¿no? Yo no les traigo a Coba con ese aspecto Ok Bueno, entonces Hay una característica de la bajara Que me gusta mucho Para lo que sucede hoy en día, ¿no? ¿Las lanzallamas hacen más daño? Sí De verdad que sí hacen más daño Es una vaina que se nota bestial Bestial el daño que hacen las lanzallamas Pero Hay demasiada doña metralleta Y es donde quedo llegar, ¿no? Uf, me salió alguien del clan Vox Con razón Está tan fuerte, ¿no? Esos manes sí son legales, ¿no? El clan Vox Un clan legendario Sí es el original, ¿no? Clan legendario Gente legal Y gente súper Súper, ¿no? O sea, súper ¿Cómo es? Veteranos, ¿no? Mames, loco Pero estos manes Cagan Eléctricas Bueno, podrán decir de mí lo mismo, ¿no? Porque tengo Tengo cuatro de estas armas Pero es que son de corta Y a mí me encanta pelear de corta Bueno La bajara Ralentiza O ralentiza Si, ralentiza Se dice que, bueno Vuelve más lento Al enemigo, ¿no? Entonces A mí eso me parece A mí en lo particular Me parece sumamente competitivo Hoy en día Hoy en día Me parece esa habilidad Nada más Me es loco Bueno, yo no quería realmente Ojo No quería atacar A ese Mender Lo ataqué Simplemente porque Él me vino a atacarse, ¿no? Olvídalo Llego El Mender Nueva para mí Ok, aquí llevo a alguien A mi escudo, loco Qué buen Qué buen Pase Medio aquí Defensa, ¿no? Lo que esas cosas Pasan solamente Muy pocas veces Y si no hago un vídeo así No No lo creo después Yo digo, no, eso es mentira Lo que me acaba de pasar Es paja, ¿no? Ok Entonces La bajada me parece Que funciona mejor Que las sónicas En lo personal Y me parece Que son mucho más Competitivas A tal punto Que es lo que estoy usando Yo Si Me enfoco En cosas que funcionen Fíjate ya Estos bichos Si Estos bichos Tienen un dash Se van para el carajo Todo este pedo Que sucede hoy en día ¿No? Con los doña metralleta Si están hackeados Hacen un daño Demencial Un daño Demencial Demencial Sin paja Ninguna Es una vaina Fuera de este mundo ¿No? Entonces Tú tienes que Adecuarte A lo que sucede Estas escopetas Funcionan bien Hacen muchísimo daño Muchísimo daño De cerca Uff Se puso De cerca Hacen un daño Descomunal Y eso es lo importante Que sean competitivas Si tú pescas A un man Así como este Lo pescas así Le bajas la vida Y lo destrozas De una vez En cambio Las lanzallamas No pasa eso Y las sónicas Son 8 segundos Esta tiene 5 segundos De recarga Y las sónicas Funcionan muy bien De cerca Pero No funcionan Tan bien De lejos Si siento Que no son Mejores que estas Entonces yo estoy usando Liga campeón Es bajada Ok Fíjate Aquí me salió Un dúo Súper chetado Saqué el titán Cuando pensé Que era necesario Si Y pudimos llevarnos De un solo ataque Nos llevábamos Había alguien También haciéndole daño Pero jugamos Súper bien Fíjate que estos manes Tenían Supongo yo Los dos tenían Metalleta Así que sí Metalleta Y el otro También metalleta Entonces Es algo que les quiero compartir Porque yo sé Que mucha gente Está preguntándose Cómo utilizar Al luchador Sea que vale la pena Al luchador Para el futuro Ok Aquí va a estar difícil Utilizar al luchador Hay que utilizarlo Con mucha Con mucha sabiduría Porque si no Te lo partes De una vez Porque aquí Son más fuertes En estos mapas Los doña metralleta Así Te parten Muy fácil Se esconden Ahí en el techo Saltan Vuelan Se doblan Las balas Y te matan Pero Estamos hablando Por cierto Del titán luchador Cómo utilizarlo Ya te dije Que con dos caninas Reactos Lo utilizo yo No ocupo Otro módulo de daño Pero eso Va a ser cambiado Dentro de poco Si Los módulos Pasivos Y toda esa paja Entonces Hay que esperar Que eso suceda Pero eso va a suceder Como para final de año Calculo yo Calculo yo Que va a pasar Para final de año Este man Se lanzó bien Pero bueno Estaba yo aquí Y colorín colorado Ese Seraph Voy a hacer alguna campaña Loco De no utilizar más Seraph Vamos a hacer Una campaña De no usar más Seraph Por favor Al principio Lo puedes usar después Hay Seraph Que funciona muy bien Después de la batalla O sea Los siete minutos Seis minutos Pero no al principio Bro Ok Aquí vino alguien Ah bueno El Seraph Casualmente Pensé que no tenía meta Y bueno Pensé que El problema Era que no Iba a poder tener Buen resultado Pensé yo Pero no Si tiene meta Y lo que es Tremendo manco Eso es todo Lo que pagó A ver ¿Dónde está El manquillo ese Del Ah loco Vamos a esperar Que venga a mí Porque seguro que viene Pero es que no me acuerdo Cómo se llama el man Creo que es este ¿No? Sí que sí Pero no Se fue loco Se fue Déjame decir Si puedo matar Este que Me quiere matar Desde hace rato Yo no lo quería matar A ustedes Pero bueno Ya que ustedes Quieren venir a donarme Robot Ya eso es pedo suyo Problema mío No es Ok ¿Qué se hizo el man este? Ah mía Está matando aquí ¿No? Por lo que veo Pero tiene Otro nuevo ¿Verdad? Porque el otro Había perdido Una arma Me parece Me parece Que había perdido Un arma No sé Si estoy mal Yo Ok Voy a quedarme aquí Yo voy a esperar Que venga El Shen Lowe Voy a esperar Que venga Ah no Ya lo mataron El Shen Lowe No olvídalo Ya el Shen Lowe No va a venir Se cancela Ya este está muerto Está cansado Este es un camper También No mames Loco Aquí salió Otra vez Alguien Ah no Pensé que Otro camper Otro Shen Lowe Dije yo No mames También tú Vale Y esto es un titán Seguro Así que sí Yo creo que este titán Lo podemos matar Desde aquí nosotros Con estas armas Le podemos hacer Mucho daño A ver Vale Fue salido Con el Shen Lowe Desde el principio Y te aseguro Que fue Se ha ayudado Muchísimo más A su equipo Que sacar Un titán camper En este Pues sí Su instante No Pero bueno Vamos a ver Cómo fluye La batalla Porque todavía No hemos ganado Bueno Ya esta pelota Me da nueva pelota A ver Quién viene aquí Ahí viene un Fenrir Uff Nos estamos quedando Sin balizas Que creo que es Lo preocupante De esto ¿No? Uff Loco ¿Qué tío Lo he dicho? Si estoy preocupado Pero Si sigo matando Este nivel No van a quedar Muchos aliados Dentro de poco Enemigos A ver ¿Qué es esto Que está aquí? Es un Tiffon Y está campeando Sí Tiene las Weaver ¿Qué haces ahí? Bro No mames Bro No mames Con tu campeón Ahí Sin sentido Movilidad Un camper Tiene que tener Movilidad Si no Te van a cazar Ok Ya salieron varios titanes No por lo que veo Hay uno atrás Al final Que me preocupa Me gustaría matarlo Te voy a ser sincero Me gustaría matar Ese titán Voy a presionarlo Voy a presionar Al titán este Porque sé que me puede Joder Cuando yo intente Matar a los otros titanes Ella se va a esconder Bueno Es un titán camper Tampoco es que voy a esperar Mucho de él Y vamos a esperar Que este man venga Perfecto Bueno Y me mató Estuvo bien camper Te la comiste No estuvo mal Pues Ahora vamos a ver Qué podemos hacer Nosotros aquí Porque si salgo Hacia allá Hacia adelante El titán me va a elevar Muchas veces Varias veces Quizás pierda Alguna vez Pierda yo Un escudo O lo que sea Entonces voy a tratar De lastimar Estos manes aquí Así como estamos Haciendo Y ahorita Vamos a esperar Tampoco me quedo Ir de aquí Porque los titanes enemigos Quizás Quedan venir Hacia acá Y bueno Déjame ver Ya tengo que atacar Aquí No podemos dejar Que pasivamente Nos las claven Porque no va a ser Chido Y toca estar pendiente Del camper Uff Creo que me queda Solamente un tiro Antes que me maten Uff Se revivió Eso es lo que no quería Precisamente No Vamos a darle A este india Que es el más fuerte A este no bro No es que tenga Algo en contra de ti Sino que O sea No es que el artur No sirva Sino que En cuestión de enemigos Este es el más fuerte Realmente Uff Mira como aguanta En agua Ok Allá hay otro titán Igual que el mío Ok bro Si yo vengo para acá Si tú me quieres Dar apoyo Sería lo ideal Creo que estar pendiente Es de Ok Creo que es momento De matar al camper Así que sí Es momento De matar al camper Déjame ver Si puedo Ojo A ver si puedo El camper Ya no está haciendo nada Bro Ya Ya no estás haciendo nada Te voy a hacer un favor Ya deja de campear Con esa cheat Por favor Yo sé que te gustaba Ser castroso Antes Y este se cambió Los escudos Delante mío No mames También te ha pasado Bueno Venían dos allá O sea Estuvo Después tenía sentido Pero se pasó O sea Se pasó de mala suerte El juego Justamente Y este What the fuck What the fuck Is this ¿Qué tal mi inglés? Está Super bien Loco Pero ¿Qué este Cagajo Que hizo? Loco ¿Quién hace esto? Las guardadas O sea ¿Quién lo hace? Bro O sea ¿Qué carajos pasó ahí? ¿Quién se lanza En mitad de dos Dos bichos así A morir? No loco No mames Bueno Estas escopetas Son para mí Las mejores Y fíjate Que las estoy poniendo aquí Para que tú veas Todo lo que puedes hacer A tu favor Casi siempre Disparo así Por cierto Para que te des cuenta Una a una Una a una Es mucho más efectivo A la larga Porque si Hay enemigos Con mucha velocidad Puedes fallar En cambio así Fallas Pero quizás La otra no va a fallar Así como ahorita Fíjate Fallé varias Y luego Seguí ¿No? Aquí le puedo dar Porque fíjate Que lo puse lento Y le puedo dar con todas Bueno ya ganamos Estuvo chido Así utilizo El titán luchador Así te recomiendo Que lo utilices Que lo explotes A tu favor Me parece que funciona Muy bien A nivel competitivo De clan Yo ya sé Que lo de ametralletas Es el que se usa Y bueno Me da igual Pero a nivel de Tú jugando solito Buscando un titán Que valga la pena Hasta que conviene El luchador Y nos hicimos 9.2 millones Y 5 balizas solamente Que estuvo bien Porque quedé En el top 1 Por el daño Por las kills Y por las balizas Pero alguien de abajo Se hizo más balizas Así que súper chido Que salió De compañero mío Si del otro equipo También alguien Se hizo 6 balizas Un like caso Para ese man Y bueno gente Si te gusta esta clase de contenido No se te olvide De darle like Suscríbete al canal Que eso me ayuda muchísimo ¡Gracias! ¡Gracias!